Hola, saludos amigos de YouTube. Soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia de la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el joven piloto holandés Max Verstappen. Bueno, como ustedes sabrán, Max Verstappen, quien recordemos es el hijo de Joss Verstappen, el ex piloto de Fórmula 1 holandés, se ha dicho que él debutará en los Libres 1 del Gran Premio de Japón, que tal cual les dije se disputa este fin de semana. Y además, recordemos que es el piloto más joven en estar arriba de un Fórmula 1, porque recordemos él tiene 17 años, acaba de cumplir 17 años de edad. Y bueno, y esta es la primera vez que un piloto muy joven en la Fórmula 1 se sube a un monoplaza de esta categoría, pero ya recordemos que Jaime el Gersuari en el año 2009 fue el piloto también más joven en correr la Fórmula 1. Bueno, y espero que le vaya muy bien a este holandés en los Libres 1 de Japón, aunque se dice que va a disputar, según lo que dice aquí, se dice que va a disputar los entrenamientos libres en Estados Unidos, Abu Dhabi y Brasil. Y bueno, le deseo mucha suerte a este piloto y que espero que no cometa ningún error. Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1. Que estén todos bien, nos vemos, chao.